¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro jueves de video aquí en mi canal. Mi nombre es Priscila, para los que no me conocen, y todos los jueves publico un video nuevo. El día de hoy voy a hacer un video que me piden muchísimo y me lo han pedido hace unos días ya en mi Instagram porque vieron que me fui de compras a ver qué cosa encontraba en sale y también aprovechando que no me regalé nada por mi cumpleaños, por mis 31, así que hice algunas compritas y se las quiero mostrar porque me parecieron muy buenas ofertas y además fueron en tiendas en donde no solemos ir, sino siempre vamos a centros comerciales, grandes, en donde encontramos tiendas como H&M, Sara, Saga, Ripley y tiendas por departamento. En cambio también a mí me encanta ir a explorar e ir a otras tiendas en donde vendan marcas independientes y este básicamente fue mi recorrido. Ahora les voy a mencionar dónde los encontré, obviamente el precio de cada prenda, así que no te diga más y ¡comencemos! La primera tienda que visité se llama Lima Bonita. Lima Bonita es una tienda de multimarcas independientes, es decir que, por ejemplo, tú eres una chica emprendedora y tienes una marca de ropa y estás haciendo toda tu publicidad por Instagram, estás creando tus prendas y eres una súper, súper emprendedora, puedes ir a esta tienda, ellos te cobran un porcentaje, pero te dan la oportunidad de que puedas exhibir tus prendas y que estén en un bonito sitio colgadas y las personas las puedan apreciar. Y eso en verdad funciona muchísimo. En Lima Bonita encontré algunas cosas en descuento, otras no, pero que me encantaron y igual las compré. Les voy a ir mostrando. Esta blusita de acá es de la marca Brisa y ahora se está usando mucho Animal Print, así que me enamoré de esta blusita, me la probé amarrada aquí y ahora está de moda usar, por ejemplo, varios collares, un poco abierta la camisa y amarrada con un jean alto o un jean negro, se ve hermoso. Esta camisa me costó 135 soles, pero la tela me pareció súper rica, fresca y se nota que es de muy buena calidad. Bueno, lo siguiente que me compré, en verdad, me enamoré. De hecho, me tomé una foto con este outfit antes de comprármelo para mandársela a Diego, porque de verdad que es algo como que no mucha gente se atrevería a salir a la calle con este color, pero ya, ¿qué me importa? Yo voy a salir igual porque me encanta a mí combinar colores, vestirme de colores vivos, etc. Y se llama Matt, no sé si lo estoy pronunciando bien, Boat If. Y estaba con el 25% de descuento de 169, me salió en 126 soles. Y miren, les voy a mostrar la fotito acá que le mandé a Diego antes de comprarme el outfit. Y es este pantalón amarillo a la cintura, súper anchito. La tela se transparente un poco, pero lo ideal es que uses, digamos, una ropa interior que no se note, porque estas costuras de acá arriba del cinturón tapan todo, o sea, no se preocupen que no van a estar totalmente transparentes. Pero, miren, me encantó, me encantó el acabado, el cinturón, todo me pareció hermoso. Y esta la combiné con esta blusita de Ibella Ama, se llama, esta sí no estaba en descuento y me costó 82 soles. Me pareció hermoso. Y para terminar el outfit, no saben lo que vi, vi estos aretes que me encantaron, de esta marca que en verdad recién conozco. Se llama Valentina Armas, Handmade Jewelry, o sea, quiere decir que sus aretes los hace a mano. Y miren estas hermosuras, miren lo que son y con el outfit, miren cómo quedan. Les cuento que estas también estaban en descuento, estaban con el 20%. Entonces, de 140, miren mi boletita, me salieron en, ¿dónde está? ¿dónde está? En 112. Entonces, me parece que fue una buena compra, porque normalmente esos aretes sobrepasan los 200 soles. Así que, miren, lindos, los amo, yo los quiero estrenar. Bueno, vamos a seguir con las compritas. No sé por qué, no me pregunto por qué, creo que porque estaba por allá, porque yo vivo acá por, mira, Flores y San Isidro. Nunca voy a Chacarilla o a Caminos del Inca, Monterrico, Surca, no suelo ir mucho para allá. Pero sin embargo fui y fui a Caminos del Inca. Bueno, me trajo muchos recuerdos porque ahí pasé mucho mi infancia. Y es un, les voy a comentar un poquito, es un centro comercial que, digamos, ha ido decayendo con el tiempo, porque no mucha gente quiere invertir ahí. Pero tiene un espacio súper, súper, hiper grande, en donde muchas tiendas todavía ahí siguen existiendo. Y también otras tiendas se van colocando y todo, pero son un poco escondidas. Entonces, no mucha gente pasa por ahí, yo lo sé. Y créanme que me sorprendí cuando encontré lo que había. Primero encontré esta tienda que se llama El Cuarto de Mayo. Y también es una tienda de multimarcas, en donde venden diferentes marcas de emprendedoras, etc. Y les cuento lo que vi, o sea, me van a decir, Priscila, ¿por qué te compras lo mismo en diferentes colores? Y es que así soy yo. O sea, me gusta algo y para que me quede algo bien, como yo soy chiquita, chatita, tengo el problema en la espalda. No sé si alguna vez les conté que tengo escoliosis aquí atrás. Entonces, mi parte de abajo, mi espalda baja, es muy, muy en curva. Y a veces los pantalones se me hacen acá una bolsa horrible. Entonces, por eso siempre, y para que me estilice, uso cosas a la cintura. Y bueno, encontré de la misma marca que encontré en Lima Bonita, pero en otro color. En este celeste, digamos, agua, no sé cómo decirle, porque no es la de agua, es celeste. Es un celeste hermoso. El mismo modelo, miren. Y una caída que no saben lo que queda, o sea, una caída hermosa. Me encantó. De hecho, cuando usé este outfit, les voy a poner una foto en mi Instagram de todas maneras. Y este lo combiné. También estaba con descuento, igual que en el otro lado. Y encontré esta marca que se llama Cláusica, dentro de esta misma tienda. Que, miren, o sea, el match perfecto para este pantalón. A ver, voy a probármela para que vean. Miren, se amarra aquí adelante. Y se hace un nudito aquí. Y miren, con este pantalón, oye, no saben lo que queda. O sea, hermoso. Y aquí, pues, combinado con aretes de color azul, de color este medio celeste, de ahí rosado. En verdad, cuando usan algo plain abajo, o sea, es decir, de un solo color. Y arriba usan algo floreado o algo con textura. En verdad, asegúrense de ponerse accesorios que le den más vida y que vayan con alguno de estos colores. Porque, obviamente, si yo me pongo todo esto y de repente me pongo unos aretes negros. O sea, nada que ver, ¿no? No lo va a apagar totalmente. Entonces, siempre, fíjense en eso. Y yo esta bleda me pareció perfecta para este outfit. De hecho, ya lo quiero estrenar. Ahorita les cuento que me voy a Paraguay a ver a mi familia. Y nos vamos a encontrar ahí con mi nona también. Y Diego también va a ir un par de días porque justo le toca el vuelo. Y ya quiero estrenar todos mis outfits, se lo juro. Pero, obviamente, allá también en Paraguay les mostraré algunos lugares donde puedan comprar. Por ejemplo, amo la marca Daniel Caffin. Y ya les voy a mostrar todo. Eso no se preocupen. Bueno, lo siguiente que encontré es otra tienda que ni siquiera sabía de su existencia. Que se llama Santi... Santi... Santiamén. Santiamén. Queda en Caminos del Inca, en el segundo piso. Y es la tienda número 67. Ya bueno, ahí también venden marcas de diferentes emprendedoras o emprendedores. Accesorios, zapatos, todo. Y ahí encontré una sola cosa, pero la amé. O sea, de hecho, yo si lo soy sincera, no me pareció tan barata. O sea, esta blusa, 139 soles. Y la verdad no me pareció tan barata, pero es que no había encontrado algo igual y que quede tan lindo, ¿verdad? O sea, me encantó cómo quedaba. Me lo imaginé así con un pantalón negro a la cintura o un pantalón de color abajo. Me encantó. O sea, queda hermoso. Obviamente con un lindo bra negro se ve precioso. Y me encanta este toque diferente de las mangas. Sí, 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 parezco la rumbera. No, pero me encanta, en verdad. Eso estiliza un montón. Bueno. Luego, me fui a una de mis marcas que me encanta, en verdad. Y de hecho, es una chica que yo conozco desde hace mucho tiempo. Y he visto cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Es la marca Coco Jolie. Y te entregan en esta bolsa que me encanta, en verdad. Porque la puedes reutilizar para después ir a hacer compras o meter otras cosas. Y ahí encontré varias cositas. La primera fue este vestido que estaba en sale. Que lo vi a un lado, a un costado tirado. Que nadie le daba a bola, en verdad. Y miren, de 159 a 59 soles. Y la verdad es que se dice cómo lo voy a recomendar. Miren, me lo probé. Tiene estas mangas que son fuera de lo común. Ya desde ahí me enamoré porque ustedes saben que me gusta lo original. Digamos lo que no se suele ver mucho, ¿no? Lo llamativo. Y me lo imaginé con unas sandalias hasta arriba cruzadas, tipo griegas, ¿sí? Y con un cinturón acá para que me siguiese un poco más. Así que también lo voy a estrenar en Paraguay. Ya verán, es cortito, miren. Bueno, lo siguiente que compré. Estoy obsesionada, no sé qué tengo con el Animal Prime. De hecho, ya se viene un video de cómo combina el Animal Print. Que lo grabé antes de comprarme esto porque si no lo hubiese usado. Pero grabé ese Animal Print porque muchos de ustedes me preguntan. Pero, Pri, ¿cómo combinas el Animal Print? Y, bueno, algunos errores que también, o sea, más o menos veo. Y que visualmente no se ve bien, o sea, en tu vestimenta, ¿no? Armónicamente, digamos. Y, bueno, esta blusa me encantó. Esos sí no estaban en descuentos de la nueva colección de Coco Jolie. Está 129. Y les cuento que esta blusa tenía una falda igualita. Pero ya como que me pareció too much. Entonces, me la probé con una falda negra. Acá les voy a dejar la foto. Y me gustó cómo se veía. Y nada, me la compré. La pueden usar toda cerrada. Con un jean negro y de repente en invierno con una chompita y que negra y que solamente salga el cuello. Para que se vea súper lindo. O también lo pueden usar con un jean y amarrado aquí. O sea, hay mil formas que lo pueden usar. También con un pantalón medio kaki. También se veía lindo. Ya me imaginé mil outfits. O sea, ya deberían conocerlo. Bueno, y lo siguiente que me compré son unos lentes que me habían estado usando hace bastante tiempo. Pero como que no me atreví a usarlos. Pero dije, ya, ok, ya. Voy a variar. Voy a usarlos. No importa. Pero los venía buscando porque se habían acabado en un par de tiendas de Coco y Uri de las que fui. Entonces los primeros son estos del estilo Lennon. Estos negritos. Están en 49 soles. El precio no me pareció nada mal porque cuando fui, por ejemplo, a Lima Bonita había lentes de sol. Pero costaban 145 soles para arriba. O sea, que me pareció un precio súper, súper accesible. Entonces miren estos de acá. ¿Qué tal? Ya, bueno. Estos, como les dije, 49 soles. Me costaron. Y de ahí estos también me enamoré. Porque yo siempre digo, no, si vas a usar dorado y tipo con tonos marrones. No, no vas a usar unos negros. No, tienes que tener otro color. Y estos son otro estilo. Miren qué cool. Hola. Miren, me parecieron demasiado cool. Lindos. Y también 49 soles. Díganme si el precio no está bien. Porque en verdad creo que ni en polvo rosado se encuentran los 49 soles. Y ahí está. Súper, súper lindo. Me encanta. Luego, esto que me enamoré. Lo vi en el maniquí. Y era el único que quedaba. No sé si en otras tiendas habrá. Pero es un canguro transparente. Y miren, se pone así. Entonces, el día que no quieres usar cartera, te da con esto. Y es perfecto para viajes. Y acá tiene estas dos. Acá se abre así. Miren. Y acá metes tus cosas. Lo máximo. Me encantó. Y bueno chicos, esas fueron todas mis compras en sale. Mi regalo de cumpleaños. Y espero que les haya gustado, les haya dado un poco más de ideas. De no solamente ir a las tiendas convencionales que vemos en los centros comerciales gigantes. Sino también ir a indagar un poco más a otras tiendas. Y también recordar que estas tiendas que son independientes, de marcas independientes. Tienen productos y de repente solamente se repiten de un modelo. Por ejemplo, lo hacen en tres tallas y ya no vuelven a hacer más. Para que la gente no tenga todo igual. Y eso es lo que me encanta de estas tiendas. Que siempre vas a ver cosas nuevas. Y también que sabes que si sales a la calle, quizá no muchas personas van a tener lo que tú tienes. Y eso es chévere porque digamos que tampoco es muy agradable que pasen por la calle y estén todos vestidos iguales. No, no es muy bonito. De hecho, darles diferentes usos. Como les dije, varíen si lo van a poner con jean. O si lo quieren usar para la noche con un pantalón negro. Y bueno, espero que todas estas tiendas les hayan servido. No olviden seguirme en mis redes sociales como arroba Priscila Zetave. Y por favor, en serio, por favor, por favor, por favor, ayúdenme a que este canal siga creciendo. Así que apreten este botón para suscribirse. Y apreten la campana para que YouTube les avise de que todos los jueves hay un video nuevo. No olviden sonreír, por favor. Denme like a este video si les gustó. Y si quieren que haga más de este tipo de videos. Ya sea ahora que me voy a Miami con mi mamá o a Suiza. Y bueno, a Paraguay también me voy. No duden en comentármelo aquí abajo. Un besote. Los quiero mucho. Les mando un beso enorme, 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 enorme. Y no olviden sonreír. Bye.